Buenos días chicas, hoy es que me ha dado un ataque de tos Madre mía, no sé qué ha pasado He levantado rebu rebu, ¿eh? Tengo aquí un montón de mocos en la garganta Y son las nueve y media, trece de marzo Me siento resfriada, bueno no resfriada sino Muy congestionada, no hay congestionada tampoco, es más bien del pecho Porque respirar, respiro bien, es la garganta Que me duele, y tengo ahí como mocos Y ahora al toser me duele la barriga, ¿vale? Porque me tira de los músculos Ay, madre mía ¿Por qué me he levantado tan mal? ¿En qué momento? Bueno, sé por qué me pasa esto Porque ahora por la noche me despierto sudando Pero sudando, ¿vale? Y me destapo Y duermo destapada Y también hago eso cuando quiero hacer pipí Me despierto con ganas de hacer pipí Y he hecho dos horas en levantarme a hacer pipí Porque claro, si estoy por un lado Me doy la vuelta boca arriba Me destapo Me quedo dormida Me doy la otra vuelta Me vuelvo a quedar dormida Y todo esto destapada, ¿vale? Y yo duermo sin pantalón del pijama Porque me molesta muchísimo Y sin calcetines Entonces en todas esas vueltas destapadas Hasta que me levanto a hacer pipí Pues me he resfriado Me he resfriado Así estoy Así que, y claro Como me despierto sudando Como un pollo Pues ahí lo tenéis Por cierto Romeo está genial No fue porque él esté triste Porque vaya a venir Julia Yo creo que todo lo contrario Él está deseando De que venga Julia Porque él duerme muchas veces en mi pancita Simplemente yo creo que Se hizo un poco de daño Jugando, lo que sea Y entonces Pues le molestaría en alguna parte Para subir las escaleras O para ponerse de pie Y por eso estaba muy triste Pero él ya está contento Se le pasó al día siguiente Y ya sube las escaleras Y está feliz Y vuelve a ser él Así que muchas gracias Por preocuparos por él Que mi bollo ahí lo tengo ya Vigilándome Cuidándome Mavi Y él ya está contento Está bien Así que nada Se haría un poco de daño Como cuando nosotros Nos hacemos Pequeño de 15 O lo que sea Pues él seguro Igual Así que está estupendo Romeo Dile a las niñas Que tú estás más Más bueno que nada Díselo Díselo a las niñas Dile a las niñas Que yo ya estoy bien Estoy muy contento Y ya me pongo de pie Y corro Y subo por la escalera Y soy un malotillo otra vez Aunque sí mi vida Hola amor Leo nos besa a las niñas Niñas Os mando besitos Por preocuparos por mí Estoy súper bien Estoy súper bien Y súper contento ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo que es mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo que es mío! ¿Veis que estamos contentos ya? ¡Dámelo que es mío! ¡Dámelo que es mío! ¡Dámelo que es mío! ¡Dámelo que es mío! ¡Bien, bien, bien! Bueno chicas Os voy a enseñar Cómo duermo últimamente ¿Vale? Almohada con cojín detrás Me lo voy acomodando así Para no estar totalmente tumbada Cojín Y más cojines Y yo en medio Porque es que si no No puedo ¡No puedo! Y así duermo Estupendamente Como los ángeles ¿Veis? Yo me meto aquí Entre cojines y cojines Y duermo estupendamente bien ¡Romi! ¡Bájate de la cama! ¡Venga! ¡Mire qué malo! ¡Bájate! ¡Venga! ¡Bájate! ¡Que tú no puedes montar la cama! ¡Venga, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Muy bien! Y bueno Aprovechando de que Mira 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 qué culeto malo Mira qué culeto malo ¡Romedio! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres dejar el peluche? Porque tengo los peluches de la cama Y él siempre tiene que atacarle ¡Romedio! ¡No! ¿Ves cómo ya está bueno? Es un niño malo No Malo o no Bueno Sí Malo o no No Bueno, que lo que quería enseñaros Es que hace un montón de tiempo Que no os enseñó La panza en movimiento Y es que Julia Sabe demasiado Y Y cuando me pongo a grabarla Pues no se mueve Así que digo Bueno, me voy a tener Un poquito en la cama Que ya hoy de por sí Me he levantado Cansadita A ver si se mueve Y podemos Verla en movimiento Así que voy a estar Un ratito aquí Y a ver si tenemos suerte Y se mueve la panza Y la veis Un ratito aquí Y se mueve la panza Iman Eman Un ratito aquí Gracias. Pues sí, se ha movido Así que es que últimamente se mueve Y no para, no para Me levanto y ya está moviéndose, moviéndose, moviéndose De hecho ayer Que fue lunes Estuve en el oftalmólogo Y porque me habían dado ya un par de maridos Con fatiga y todo De leer y de escribir Y me asusté un poquillo Porque fue así bastante intenso Entonces decidí revisarme la vista Y pues nada, me dijo la doctora que era súper normal Que de todo modo no me podía graduar la vista ahora Porque como que la córnea estaba sufriendo fluctuaciones Debido a los cambios hormonales Y que en principio aguantara así Hasta que diera luz Y terminara un poco con la lactancia Y que todo en principio debería volver a la normalidad Y que en el caso de que yo siguiera sintiendo Esos mareos y demás Pues entonces ya si después me llegara Y me iba a revisar Pero que en principio ahora era un poco inútil Porque me iba a graduar la vista ahora Y en a lo mejor dos semanas Me iba a cambiar otra vez Por el cambio hormonal y demás Así que Que nada, que fue más bien Para decirme que era normal Y que me aguantara Y nada, justo saliendo del hospital No podía andar, ¿vale? Porque está tan encajada Que me iba presionando la vejiga Y claro, yo había hecho pipí Al salir del hospital Pero era como La gotita que quedaba ahí en la vejiga Era como ¡Oh, Dios mío! Se me va a salir Me estaba apretando Y uff Iba súper lenta andando Súper, súper lenta Era Uff Me costó muchísimo Ver del hospital al coche Que nada, era una calle Me costó la vida Que por cierto Ya he decidido Que no voy a conducir Más sola Hasta que dé a luz Bueno, a lo mejor Si es un trayecto cerca Como por ejemplo Para ir al yoga Sí Pero para salir en carretera Ya sí No porque Porque Julia se mueve mucho Y hay veces que me da muy fuerte Y No sé Me da miedo De que me dé Así como Un sobresalto El propio La propia patada que me da Y Y no sé Por carretera Ya no me hace No me hace gracia Además estoy ya de ocho meses Así que En principio A no ser que me Surja O no me quede más remedio Que coger el coche Porque nadie me pueda llevar A donde tenga que ir Pues ya creo que Sola no voy a coger El coche más Y Y nada Que estoy aquí Muy a gusto Con vosotras Pero tengo Cosas que hacer Porque yo Hoy quiero grabar Dos vídeos ¿Vale? El de mañana Que son los favoritos Mis favoritos De papelería Y Y el del viernes Que es el review De la paleta Soft De Mecha Revolution Pero es que No tengo Ánimo Ni fuerza Solo quiero estar Aquí así Pero Tengo Tengo que hacer Un esfuerzo También deciros Que Me habéis preguntado Mucho Si voy a Seguir Grabando Cuando nazca La niña En principio Tenéis que entender Que mi vida Va a cambiar Por completo Y que Es algo Que estamos Esperando Como Agua de mayo Como regalo De reyes Entonces En principio Nosotros Lo que queremos Es disfrutar De la llegada De Julia Y Y adaptarnos Ella a nosotros Y nosotros a ella Entonces en principio Yo no creo Que las primeras semanas Grabe Porque Porque no Porque yo quiero estar Con ella Al cien por cien Y olvidarme de todo Y quiero disfrutar De ella Así que yo creo Que lo mejor va a ser Que si queréis Seguirme Por ver un poco Como está ella Y demás Que lo más fácil Será que estéis O que me sigáis En mi En mi perfil De instagram Que quizás Me resulte Más fácil Actualizaros Por allí Algunas veces Los stories Pero en principio Las primeras semanas O el primer mes Creo que no voy A grabar Vlog Ni nada Porque ya os digo Es que es lo más Comprensible Yo quiero estar Con mi bebé Y Solo con mi bebé Así que En principio Eso Y Y también Voy a dejar De grabar Ya a principios De abril Porque Ya os digo Me está ya Empezando a costar Pues eso El llevar Como una rutina Me siento cada vez Más cansada Más molecha Me levanto Aunque duermo muy bien Gracias a Dios Me siento eso Como muy molesta Cada vez más Menos ganas De hacer nada Más cansada Mucho sueño Así que En principio A principios de abril Voy a dejar Ya de De grabar Vídeos Y voy a estar Pues eso Una tres semanitas Como si estuviera De baja ya total Y Y nada Eso Sugeriros Que si queréis Seguirme Estar al día Un poco De lo que sucede De cuando me ponga De parto Y demás Pues eso Que me sigáis Por mi perfil De Instagram Que será El lugar Más fácil Para mí Para actualizaros Como estoy Y como van sucediendo Las cosas Así que bueno Pues si queréis Si tenéis Instagram Y os apetece Pues yo os invito A que me sigáis Por allí Para seguir en contacto Y si no Pues tarde o temprano Cuando me sienta Cómoda Adaptada Recuperada Y demás Después del parto Pues Nos volveríamos a ver En Youtube Y nada Llevo Siete minutos Hablando aquí Y os estoy contando Mi vida Obra Y milagro Así que Nada Me voy a levantar Y voy a hacer la cama ya Y a ponerme En marcha Si puedo Bueno señoras Por fin He puesto El vlog De hoy Ya Público Que tenía solo Que hacer la cabecera Y me ha costado La vida No sé Hoy voy como Como a cámara lenta Para hacer todo Los peludos Están tomando el sol Ahí mira Tire Que ya quiere entrar Y ahora me voy a poner A grabar Porque tengo aquí Al señor Al Pablo Alborán Que lo tengo ahí Todos los días En bucle En bucle En bucle Y me sé El disco entero Pues eso Que voy a empezar A grabar La review De la paletita Soft X De Mickey Revolution Y Llevo una semana Ahí guardadita Y no le he metido El dedito Que sepáis Que estoy sufriendo Porque Me he estado Y reservando Para el vídeo Así que Nada Me pongo a ello Isofacto Bueno chicas Pues He grabado Me ha costado Pero me he puesto Y ya lo he grabado Todo El vídeo del miércoles Y el del viernes Este es el maquillaje Que me he hecho finalmente Con la paleta Soft X De Mickey Revolution No sé si lo digo bien Pero lo pongo yo así Como un acento muy inglés Y parece que lo digo bien ¿Verdad? Y No sé Bueno No os voy a decir nada Para que veáis ese vídeo Y Ustedes Juzguéis Por vosotras mismas Si la paleta Merece la pena ¿No? Pero bueno Viendo el maquillaje ¿Qué pensáis? ¿Que me habrá gustado? ¿O que no me habrá gustado? Si os lo preguntáis En los labios Llevo un Soft Mate Metallic De NYX En el tono Dubai Y bueno También he grabado El vídeo del miércoles Que es Mis favoritos E imprescindibles De papelería Que sé que a muchas Os mola el tema De papelería Así que Espero que os mole Y bueno Son las 2 y 6 minutos De la tarde Así que me voy a bajar Para hacerme la comida Que ahora Como no está FM Cantero Porque los martes Se va a la universidad A dar clases Pues No sé Qué hacerme Para mí sola Así que voy a mirar En la nevera A ver qué hay Para mí Y para Julia Claro ¡Ay! ¡Qué ganas De verle la carita A mi bebé! Bueno chicas Pues ya he comido Que me he puesto Comer con un hambre Que no os he enseñado Lo que he comido ¿Vale? Pero bueno Que he comido Edamames Y unas Salchichitas De pollo Bueno Longaniza No sé si es lo mismo Es lo mismo Bueno La longaniza Es como más Fresco Y la salchicha Es más Procesada No tengo ni idea Bueno Longaniza de pollo Era Y una naranja Y ahora estoy Chicas Probando este zumo Que es de piña Y coco De la marca La Verja Que lo venden En Mercadona Porque el que estaba Tomando antes Ya me estaba Resultando como Demasiado dulce Súper súper dulce Y Y no sé Siempre Que Como en la comida Suelo tener sed Y como que me bebo Siempre el zumo Muy rápido Y El hecho De que sea tan dulce Como que no me quitaba La sed Y siempre bebía Más Más Zumo Y diréis Nuria pues bebe agua Pues sí que bebo agua Pero en la comida Pues no sé Me gusta beber zumo Y Y no sé El hecho de que fuera tan dulce No me estaba ya gustando Me parecía Como muy empalagoso Así que he probado ahora este Y Bueno A pesar de que el zumo Comercial Siempre suele ser Muy dulce Este En comparación con el otro Es menos dulce Así que me está gustando Como es de piña y coco Pues Es más suavito Más Más Así que nada Voy a quitar la mesa Y me voy a subir Para arriba Que Que quiero hoy editar Los blogs Los vídeos que he grabado Esta mañana Y terminar Porque quiero hacer swatches De la paletita De De la Sofi Y mirad Cómo va el maquillaje Y nada Pues eso Creo que me voy a hacer un té Porque ya os digo Tengo sed 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 Bueno Por cierto Hablando de té Tengo unas ganas De tomarme Un té verde Matcha Pero claro El té verde Es que no se puede A ver Podría tomarme Un té verde Vale Pero como he decidido Que en el embarazo No voy a tomar Cafeína Pues no estoy tomando Café con cafeína Ni nada de eso Todo descafeinado Y té sin teína Por supuesto Tomo infusiones Y Entonces Pues Pero el cuerpo Me lo pide O sea Quiero té verde Que bueno Bueno chicas Pues Son las Seis Y siete minutos De la tarde Y voy a salir Y he conseguido Editar el vídeo De mañana Lo voy a poner De hecho A subir Antes de irme Y Eso Voy a recoger Un Un paquete Para mi padre De una tienda De aquí Cercana A casa Y Nada Pues eso Que sigo aquí Maquillada Como una puertacita Y ese me cantero Ya viene el camino A casa Bien 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 Que os apostáis A que viene Muerto De hambre Porque hoy otra vez Ha comido Un sándwich De eso De los Ingleses Que comen Muy poco Bueno chicas Pues ya estoy En casa Y estoy Haciendo Un batido De frutas Con avena Bueno Esto no sé Si es avena Creo que es Muesli Pero yo lo hago Como si fuera Avena Y entonces Esta es la receta Veis Este es el vasito Y este es Esta es la receta Para la Thermomix Yo Donde pone Añada el plátano La pera Y el hielo En vez de hielo Lo que hago Es que le echo Las frutas Congeladas Del Mercadona Y eso Le da un sabor Madre mía Buenísimo Y bueno Aquí Esta Uy Que buenecito Ñam Ñam Pone que le echara Una pera Un plátano Y el hielo Yo le he echado Dos plátanos Y en vez de hielo La fruta Entonces se me ha quedado Algo más espesito Por lo que voy a echarle Un poco más de leche Y a ponerlo Un poco más batido No tan puré De frutas Entendéis Bueno Y mirad Que color Tan maravilloso A que mola Mil Y bueno Con este Super batido Pues ya aguanta Feme Cantero Hasta la cena Bien Bueno bien Ahora cuando llegue Vamos a preguntarle Que ha comido hoy Porque Ha llegado Pero Ha salido Tirar la basura Así que Vamos a ver Que ha comido hoy Y cuál es el hambre Y cuál es el hambre que trae Y Y Está bueno Está buenísimo Este es que mola Eso El mueli Este o lo que sea Mola Esto es mueli ¿No? No es Sí, es mueli Pero en principio La receta es con avena Pero esto no es avena No es ni buena Tiene avena ¿Sí? ¿Tú qué? Sí Pero tiene cachito de plátano Temendritas Nueces Pasas Pasas Y las pasas Le da un gusto buenísimo Es verdad Bueno chicas Estoy aquí grabando Ya la conclusión final De la review De la paletita Soft X De Make a Revolution Y tengo que deciros Que estoy Aquí Con Pues eso Con las luces De los focos Y me he visto Señoras Atención Mi primera cana ¿Vale? Mirad Está aquí Claro Es que como voy a cumplir Los 30 Mirad ¿La veis? ¿La veis? Oh my god Mi primera cana Mirad Maldita sea Y esta tía Esa la tía ¿La veis? ¿No? ¿La veis? Está ahí Es que no No hay vuelta atrás Ay, ay Qué blanca Aunque podría ser rubio Mi primera cana ¿Sabéis esa canción? A mí es que me encanta Una canción que tiene estopa Que dice En mi primera cana Puso su grano de arena Don Joaquín Sabina Y Don Pancho Varona Nostalgia gatuna Que vuela mi cuna No sé si de broma No sé si me abruma Pues a mí me abruma Mi primera cana ¿Vale? En mi primera guerra Casi veo las estrellas Pero solo veo un cielo Cubierto de nubes negras Me quemo con las ganas Me quedo con la luna Mi primera cana ¿Vale? Me vais a llamar loca Pero me la he arrancado Es que estaba itiesa Señoras Y era blanca No era rubia Mirad ¿Veis? Cana blanca Ahora me ibas a decir Nuria Estás loca ¿Para qué te la quitas? Te van a salir Siete más Sinceramente No creo en esas cosas Así que me la he quitado Y ya no tengo cana Y punto Bueno chicas Pues acabo de salir de la ducha Mirad que colores Es que me he quitado ya El maquillaje por fin Pero me han trago jabón Los ojos Y me pican Así que Nada Vamos a hacer La cena Y creo que voy a aprovechar Para cerrar el vlog Aquí Así que os mando Un besazo gigantesco Y espero que mañana Nos veamos Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana